Sí, ya fue aprobado. Sería el último sábado de cada enero y sería de las 8 horas del sábado a las 8 horas del domingo siguiente. La idea es tomar conciencia del alcohol, de sus efectos, y que el alcohol, tanto como los estupefacientes, son drogas, porque el tratamiento inclusive del alcoholizado y del drogadicto es el mismo. Nosotros no estamos en contra del consumo consciente del alcohol, de hecho yo tomo alcohol, lo tomo en la medida en que no me hace mal, y creo que ese tiene que ser el sentido de disfrutar una bebida tan noble como el alcohol, ¿no? En forma, yo tomo vino. Pero queremos ser conscientes a la gente que en la juventud el efecto es totalmente diferente. Se ha descubierto que inclusive hasta los 25 años la maduración no es completa, y la ingestión de alcohol en ese periodo produce deterioros que inclusive son irreversibles. No, Cristina, esta tarea que han llevado aquí en el bolsón desde que falleció su hijo, también han estado de alguna manera llevándola a nivel nacional. ¿Cómo ha sido la lucha allí en la legislatura, de alguna manera, para conseguir que se amplíen las penas a este tipo de situaciones donde fallece gente en accidentes de tránsito con personas alcoholizadas al volante? Sí, bueno, nosotros toda esta concientización, educación y prevención que hacemos, siempre terminamos diciendo que le faltaría el cierre, o como le pongo yo, la calificación, que es la que tiene que poner la justicia. Entonces estamos siempre bregando por una ley de delitos viales, o sea, que una muerte no sea considerada un accidente, como siempre corregimos a todos la palabra. Porque el accidente es una muerte que no se pudo evitar, pero nosotros estamos con que es un homicidio que sí se pudo evitar. Al no estar alcoholizado se hubiese podido evitar, entonces no es un accidente. Y esto de ampliar la ordenanza municipal a un día o una jornada sin alcohol, aparte es para que se entienda el motivo por la que se hace o la noche o ahora la jornada sin alcohol. Porque por ahí algún chico va a preguntar, mamá, no me vendieron alcohol, o fui a un restaurante y no me senté a comer. ¿Por qué? Bueno, porque estamos como si fuese el día sin humo, que es el día internacional sin humo, que la gente trata de fumar menos. Bueno, bueno, que se tome la conciencia del alcohol tomado responsablemente. Porque quizás un chico que va y el boliche lo encuentra cerrado no entiende el motivo por el cual cerraron el boliche. Entonces nosotros decimos que todo tiene que ser la vida común. El boliche tiene que estar abierto, el kiosquito tiene que estar abierto, el supermercado tiene que estar abierto. La única diferencia es que no se tome alcohol. Como si en la casa, bueno, tienen que comer, comer, pero bueno, ese día no hay alcohol, tomarán otra cosa. Como en Semana Santa no se come carne. Exacto, o sea, que se digiera el concepto de por qué, la causa por qué se pide eso. Y es para beneficio de, para proteger la vida, como siempre decimos.